Hola que tal gente de YouTube, voy a hacer un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions de esta semana, vamos a abrir dos cuentas, la de Edu y la mía al final, que hice oro 2, Edu también hizo oro 2 mejoró bastante esta semana, se quedó un partido de oro 1 y pues vamos a ver que les toca a los player picks creo que te garantiza un más 88 por lo menos, o más 90, uff, nada mal eh fácil elección realmente porque tiene más media vela y es un jugador de campo que siempre combina más que un portero vela está bien, la verdad es muy buen revulsivo, buena carta uy, este sí está un poco de fe, vamos a coger a Ilicic, que aunque ya lo tiene en carta normal le sirve porque tiene más media que los otros jugadores para entregarlo por ahí en un SBC vamos a enviar todo al club y vamos a ver que le tocan los sobres, y si no pues vamos directo a mi otra cuenta este sobre es Tots, es Tots, caminante, brasileño, uff, central ya no es tan bueno uff, por lo menos es Marquiños, venga, venga Marquiños, Marquiños, está mejor que te haga Silva eh es más usable, no está mal eh, porque tiene buenas citas para ser utilizable y jugó buena, bueno, a mi me gustó como jugó la Champions, la verdad venga, otro caminante, este, que es Winter Refresh ah, que, creo que es Ake, no, bueno Van Anjol, le están saliendo cositas eh, están saliendo cositas en esta cuenta Van Anjol no es lo mejor del universo pero es más utilizable venga, este sobre puede ser otro Tots otro Tots, es caminante tres, dos Tots y un Winter Refresh español el Carvajal Carvajal ya lo tiene, Carvajal ya lo tiene transferible no, este es transferible, ¿verdad? este sobre puede ser transferible así que, está saliéndole muchas cosas muchas, muchas cosas está forrándose con estas recompensas eh es de las mejores en bastante tiempo es transferible aparte en un Megapack nada mal bueno gente, ya estamos en mi cuenta, vamos a ver que nos toca es Zor 2 también, como saben, lo de Género 2 ya no conseguí llegar a 1 porque me decepcioné porque perdí la oportunidad de llegar a Elite así que vamos a ver que nos toca esperamos que sean buenos los rojitos Brandt, uff Zorlot vamos a acabar con Zorlot media 91 es el media más alta por lo menos para los SBCs y aquí Shesnik uff, bastante malos player picks la verdad eh vamos a ver si tenemos suerte en los sobres como Edu o nosotros estamos salados puede ser por fin un caminante Tots bien caminante Tots es transferible uy, no me des que sea Servi uy, es Berardi tremendo F lo que me toca en mi cuenta lo que tocó en la de Edu es la comparación este Berardi es un tremendo F del tamaño de una casa por lo menos Zuma es un Tots transferible sí pero uff me está tocando muy mala suerte a mí último sobre gente de mi cuenta vamos a ver que nos toca esperemos que nos toque algo bueno para cerrar no olviden gente por favor sígueme en mis redes sociales Twitch Twitter en la descripción me apoyaré muchísimo si me siguen en mis redes sociales y dejen por favor like a este video que ayuda muchísimo a compartirlo y pues bueno gente vamos a ver este sobre y a ver que nos toca y con este sobre nos despedimos mucha suerte en la cuenta de Edu en la mía poca suerte realmente vean no estuvo muy bien mi cuenta la de Edu estuvo espectacular la verdad y pues bueno gente aquí está el video de hoy y hasta la próxima